Feliz semana, feliz día de lunes para todos los que nos están sintonizando a nivel nacional. Entramos en cadena nacional Venezuela con nuestro avance informativo a esta hora. Hoy lunes 5 de junio de este año 2017, estaremos indicando la información para la parte deportiva y luego estaremos hablando un poco sobre lo que es el mundo de las loterías de nuestro país. Invitándolos desde ya que consulten nuestra mensajería de texto solamente los que poseen teléfonos con línea digital. Tenemos nada más y nada menos que 50 cupos disponibles para que se lleven toda nuestra información. Hoy con asesoría para el béisbol de las grandes ligas, también tendremos hockey sobre hielo y desde ya pueden enviar MLB al código 1224. Se estarán llevando las informaciones claves Venezuela. Juegos muy importantes para el día de hoy, el de cachorros de Chicago, el de Milwaukee y el de Toronto. Allí les coloqué 3 jugadas cachuas, 3 jugadas claves que me gustan de robo. Como superfija y usted se la lleva enviando MLB al código 1224. También activada la palabra directa con lo más fijo de la jornada. En el día de ayer una vez más se dio la directa a Venezuela respondiendo lo más fijo de la jornada. Y bueno, era el equipo de los Tigres de Detroit Runline con excelente proporción de ganancias. Y para hoy les coloqué un equipo a ganar en el béisbol de las grandes ligas. Para mí es lo más fijo. Es la gran base y usted se la lleva enviando directa al código 1224. También activada la palabra doblete con dos buenas informaciones. Una redoblona millonaria. Les puse un equipo en las grandes ligas y una jugada en el hockey sobre hielo. Así que envíe doblete al código 1224. También activada la palabra altas y la palabra bajas en nuestro código 1224. No olviden que también tenemos activada la etiqueta NHL para que se lleve las dos jugadas más fijas allí. En ese encuentro entre los pingüinos de Pittsburgh y el equipo de Nashville. Así que envíe NHL al código 1224. El regalo para el día de hoy Venezuela. El regalito. Me gusta el equipo de los Bravos de Atlanta. Me gusta como regalo a ganar en el día de hoy. Bartolo Colón, el experimentado, estará lanzándole al equipo de los Phillies de Filadelfia. Un equipo de Filadelfia que anda con una ofensiva bastante apagada. Y estaremos aprovechando esa característica negativa que está viviendo el equipo de Filadelfia. Para que el equipo de Atlanta se lleve una bonita victoria. Nos gusta ganar y es el regalo cortesía de la 1224. No olviden 50 cupos disponibles solamente para los que tienen teléfono digital. Para que envíen MLB, NHL, directa, doblete, altas, bajas al código 1224. Pero si usted que nos está sintonizando tiene Movistar. No puede enviar el mensaje de texto por el inconveniente anteriormente ya indicado. De que bueno para Movistar ya no se está trabajando con la mensajería de texto. Ni con móvil net. Y usted tiene móvil net. Bueno sencillo. Suscripción personalizada por el 0424 6106319. Lo va a estar asesorando durante toda la semana. Desde el día de hoy lunes hasta el día domingo. Y si usted desea la promoción para jugar todo el mes de junio. Ahí lo tenemos esa opción para que usted juegue bien asesorado. Tanto para las grandes ligas. El hockey sobre hielo ya culminando. Al igual que ya al final de la temporada en el baloncesto de la NBA 0424 6106319. Tres informaciones. Tres logros de robo por jornada para que usted vaya bien montado sobre el banquero. Es un plan VIP. Una suscripción personalizada para jugadores selectivos 0424 6106319. Pasando ahora a lo que es la parte de las loterías Venezuela. Les indico que bueno ya tenemos completamente activada nuestra asesoría para el día de hoy lunes. Comenzando la semana. Iniciaremos la semana ganando el imbatible de los lunes. Ya lo tenemos confirmado. Para que lo sepan. Envíe desde ya la palabra lotería al código 1224. Hoy buscando acierto con una combinación de lujo. Combinatoria de oro Venezuela. La que les tengo para el día de hoy. Y usted se la lleva enviando lotería al código 1224. La semana pasada estuvimos bastante bien. Pegamos triple. Una gran cantidad de terminales. También acertamos. Y en el día de ayer domingo casi que le colocamos la guinda al pastel con doble triple directo. Yo les decía. Sale el 912. Y sale el 825. Salió 902. Y salió 820. Yo indiqué 912. Salió 902. 825. Salió 820. Increíble lo que nos aconteció el día de ayer domingo. Cerrando la semana. Pero venimos con ese mal sabor de boca a Venezuela. Con ese golpe bajo que nos dieron en el día de ayer. Eso lo tomaremos y lo agarraremos como incentivo. Para que en el día de hoy. Nos vaya de gran manera en Zulia. Y en la lotería de Táchira. Así que envíe la palabra lotería. La lotería al código 1224. Y jugándose el triple 5 estrellas. Iniciando semana. Y que por supuesto usted. Es un privilegiado que nos está sintonizando. Y estará pegando triple. Ganando con nuestra información. Así que envíe la palabra lotería. A la 1224. Y envíe también. La palabra noche. Para que se lleve la asesoría nocturna. Que ya la tenemos confirmada. Gran combinatoria la que le tenemos allí también. Es una jugada. Con mucha fuerza. La verdad que la asesoría que tengo para la noche. Lleva bastante fuerza. Una asesoría que la vengo siguiendo. Y allí. Debe estar reventando. En el día de hoy. Muy buena información la que les tengo. No solamente en la parte de los parlays. Sino también en la parte. De las loterías. Así que envíe lotería a la 1224. Y envíe la palabra noche. Al código 1224. Los regalos para hoy. 7949449. Series caliente. Del 70 al 79. Del 20 al 29. Para la parte. Para la parte de las loterías. Disculpen. Allí también tenemos suscripción personalizada. Por el 0424. 6106319. Los suscriptores. De la semana pasada. Bueno. Todavía contando el billete. Pegaron triple. Bueno. Y se dieron colita. Vamos a decirlo de esa manera. Se dieron banquete. Con nuestra información. Y esta semana. Prometo mínimo tres triples. Para que lo sepan. Allí yo les digo. Para qué sorteo. Para qué lotería. Van a estar jugando. Para qué hora. Por supuesto. Ahí especificamos. Para que invierta poco. Y gane bastante. Por el 0424. 6106319. Tengo Banesco. Veo David Centenario. Para que haga su transferencia. O su respectivo. Depósito bancario. Feliz día lunes. Para todo. Me despido. Venezuela. Hasta el día de mañana. Martes. Cuando estemos de vuelta. Con mucha más información. Gracias.